Anuel AA ya no quiere que lo vinculen en nada con su exnovia Karol Jean. El reguetonero vuelve a estar en medio de una polémica luego de que en pleno concierto recordara a la cantante Paisa Sin Querer. Sin embargo, tras lo dicho se retractó y mencionó una frase con la que también hace alusión a su ahora esposa Yailin. Hace pocas horas un error del boricua ha causado furor en redes. Anuel, quien se encuentra de gira por España, quedó captado por las cámaras de los asistentes atravesando un incómodo momento. Resulta que justo cuando quiso mencionar a la dominicana, sin querer terminó refiriéndose a Karol Jean. ¡Pirig y no tienen limitado por la oficina de los asistentes! ¡Ya,jumri! Boras молодos ajком, boras mag Luego de lo sucedido, los internautas han quedado asombrados y vuelven a recordar esta historia de amor, pues para muchos Anuel aún no ha logrado olvidar del todo a la colombiana. La confusión de Emanuel también se ha prestado para llegar a pensar que le ha traído problemas en su relación, pues para nadie es un secreto que para la dominicana no es de su total agrado escuchar algo que tenga que ver con la intérprete de 200 copas. Mientras tanto, una página que se dedica a compartir muy seguido contenido de Anuel y Yailin, se encargó de aclarar que la palabra por la que muchos conocen a Karol G, bebecita, no la utilizó el cantante puertorriqueño por primera vez con su exnovia, pues desde el 2016 ya Anuel tenía por costumbre mencionarla, así se pudo evidenciar en uno de sus temas musicales que se titula Ayer. Como era de esperarse, los comentarios no se han hecho esperar. Exacto, todo el que sigue a Anuel desde los tiempos que estaba preso y antes de caer preso sabe que siempre ha dicho bebecita. Lo de bebecita es viejo, 2016. Por su parte, la pareja de recién casados siguen manifestando su amor de la mejor manera en cada fotografía que comparten a sus millones de seguidores en Instagram. Y ustedes, luego debería escuchar todo esto, ¿qué opinión tienen del tema? Recuerda dejarlo en nuestra caja de comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.